¿De acuerdo? A ver, Trejo, ¿cómo lo ves? No, hombre, yo lo veo, a ver, yo lo veo raro y extraño, ¿no? Yo veo raro y extraño que un partido de centro-derecha, como se define Ciudadano, bueno, pues hoy fiche a Soraya Rodríguez y fiche a Bauzá. Lo veo súper extraño, y más que los mande a Bruselas. Y yo entiendo que Ciudadano es un partido que ya lleva en política, corrégeme, pero entre 8 y 10 años... 14. 14 años, mucho mejor, y que entre sus cuadros tiene personas adecuadas y buenos políticos como para representar a Ciudadanos y al electorado que representa a Ciudadanos dentro de la Unión Europea. En la dinámica, una vez hablando de estos dos fichajes, hombre, yo no los hubiera hecho, porque parece que entro en contradicción con mi propia ideología. No puedo estar a favor de la izquierda y en contra de la derecha, a favor de la derecha y en contra de la izquierda. Pero ya que los he fichado, yo hubiera apoyado por ellos para que me apuntalaran el partido de cara a las elecciones generales, donde yo pudiera sacar chicha. Porque claro, Bauzá, ¿quién va a votar a Bauzá a las europeas? Nadie va a votar a las europeas por una ideología política. Vas a votar porque te caiga mejor uno o porque te caiga mejor otro. Pero sin embargo, ¿quién iba a votar a Bauzá si es el primero por balear al Congreso de los Diputados? Probablemente muchísima gente que ya lo votara. Eso es contraproducente. Y el tema de Soraya Rodríguez, como tú decías antes, que se necesitan personas que tengan valores, que representen, que defiendan, lo debería de haber demostrado votando en contra de todas y cada una de las normativas que Pedro Sánchez ha propuesto a lo largo de estos nueve meses en el Congreso. Entonces, podríamos fiarnos de ella. ¿Me permitió la abstención?